vamos 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 a ese tema uff aquí tenemos chicha porque a mí me cayó una increíble mira esto yo no sé si tú te acordarás pero con alber hubo una movida si me acuerdo no conmigo ni contra mí o sea que yo en ningún momento claro que la gente se lo tomaba como si yo fuera en contra de la información de alber vamos a ver alber hizo su trabajo trébole le estaba dando esa información trebolle trebolle se pronuncia si trebolle mira para mí fue muy claro desde el principio el asunto vale yo te voy a explicar como yo lo interpreté pero del minuto uno y el tiempo me ha dado la razón vale se han ido mil personas de golpe o ya sí yo también me he dado cuenta no lo quería decir pero sí pero qué ha pasado pues que has metido publia mil personas de golpe pero eso que ha sido yo también me he dado cuenta oye por favor pero eso que ha sido volver oye como muy raro oye vuelvan vuelvan pero no pasa no ha pasado la vida eso que te lo que ha que porque ha saltado un anuncio pero hijo es un anuncio es como si la ha saltado a que ha saltado un anuncio y cuando salta el anuncio la gente dice eso no lo sabía yo oye pues sólo voy a quitar yo que no salte oye por favor hostia que cuando cuando íbamos a empezar a hablar me he visto esto y digo o sea se ha bugueado no pero que te juro pero que me he quedado sin pelo que yo cuando he visto de repente mil personas menos digo claro ha sido como bugueado porque es como 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 va a saltar claro y será que la gente estará cerrando y volviendo a abrir todo el rollo ese pero yo tengo una duda si sale un anuncio no le puedes dar si no te gusta que a lo mejor es un anuncio maravilloso no le puedes dar a saltar anuncio hostia no lo entiendo pero voy a quitarlo que eso no me salga bien los directos pero si te espero hay dios mío que se nos han ido mil personas yújú yújú que fuerte pero eso por qué qué fuerte eh dice cuando él le voy a quitarla me voy a quitar la monetización escuchad mirá bueno a ver siempre yo siempre la tengo quitada durante el directo y y la gente da los visus y los superchas que ellos quieran y luego le pongo los anuncios cuando está resubido vale para que no se haga molesto porque, claro, nosotros aquí cuando tú estás viendo un vídeo, el anuncio te para el vídeo. Pero si salta un anuncio y estás viendo un directo, se pierde lo que estemos hablando de mientras. Entonces, eso YouTube lo tiene que arreglar. Es que está intentando copiar a Twitch, que Twitch lo tiene así, pero claro, Twitch, si tú te haces miembro, ya no le sale ningún anuncio. Deberían hacer eso. ¿Y aquí a los miembros no le salen anuncios? Y aquí a los miembros le casca el anuncio también. Oye, pues qué fuerte, ¿no? Dicen, a mí no me ha salido nada, a mí tampoco. Yo no lo sé, porque yo no lo tengo abierto, yo tengo abierto aquí, pero claro, cuando he visto el contado digo, ¿qué ha pasado? Me he caído. Porque muchas veces a lo mejor me caigo yo, o falla el internet o lo que sea, pero bueno. Joder, pues solo tengo que arreglar. Nunca me había pasado, nunca me había pasado. Claro, es que yo de repente también he visto en plan, pero literalmente en mil. Digo, ¿pero qué está pasando aquí? Yo digo, ¿se ha puesto Rosito en directo? Porque otra cosa no... ¿Te imaginas? Claro, digo, ¿se ha puesto Rosito en directo o algo? Porque otra cosa. Pero bueno, familia, al lío. Resulta que... Espera, inciso, ¿por qué no salen los superchats en pantalla? Porque aquí sí que los estoy viendo en el ordenador y luego no salen, ¿por qué? Porque no me han mandado ninguno. Sí, que los estoy viendo aquí en el ordenador. La Pili, la buena. Que sí. Ay, pero es que yo la tengo silenciada. Es broma, Pili, es broma. No te he visto, reina. Es que lo tengo que poner a mano. Si no, no sale. ¿Por qué? Un beso. Me ha saltado un anuncio como en televisión, de cinco segundos. De cinco. Qué delicada gente. Qué delicada gente. Oye, que tengo que comer, ¿eh? Pero bueno, vamos al lío. A ver, yo esto lo tuve claro desde el primer momento, Marina. Simplemente por la forma, porque ya son patrones que yo me los conozco que se utilizan, ¿vale? Y al igual que yo me he dado cuenta muchas veces de este tipo de patrones, y te voy a decir la verdad, de la parte contraria, de la parte de Rocío Carrasco, en esta ocasión el que estaba teniendo esos patrones fue la parte de Ortega Cano y Gloria Camila. Te explico el por qué. Sale el tema de... Cada uno juega sus cartas, ¿vale? Sale el tema de que Gloria Camila, que lo hizo muy bien, ¿no? Frenar cierta parte de la segunda temporada de la docu-serie con el hecho de que la hermana tenga que enseñarle a sus hermanos los documentos que quieren mostrar, porque si no, no los puede enseñar en la tele. Eso os lo estoy diciendo muy resumido, pero básicamente frenó un montón de... Un beso a María Hernández. Muchísimas gracias, guapísima. Frenó que se publicaran muchas cosas que Rocío pensaba publicar, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Y lo frenó tanto que se tuvo que cambiar. Lo cambió todo, porque de hecho me acuerdo que se retrasó como un mes. Se retrasó un mes, no, se retrasó 90 días la segunda temporada. Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Iba a ser en octubre, fue en enero al final, marzo al final. Muy bien, esa estrategia por parte de Gloria Camila estuvo muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado seguido a eso? Que coge Rocío Carrasco, dice que se encuentra un manuscrito de su madre en el que afirma que Ortega Cano por las mañanas de vez en cuando le pegaba alguna que otra hostia. Lo publica en exclusiva, eso me acuerdo. Vale. Y por cojones, Rosito, ese papel lo quería filtrar. Porque lo digo así de claro, por cojones lo quería filtrar. Porque se ponía, ay, es que si yo presento este papel, no sé quién. Vale, vale. ¿Cuál es la movida? Que ahora coge, hacen público, por supuesto, como no podía ser de otra manera en las fábricas de la tele y lectura, el contenido de ese documento que presenta Rocío Carrasco. En el momento que eso sale a la luz, ¿cuál es la estrategia de Ortega Cano y de su abogado? Porque esto hay que decirlo así, Marina. Y lo siento. No, no, pero claro. Es una estrategia para proteger a Ortega Cano. Lo que dijeron desde el principio en Sálvame y lo que dijo Rocío Carrasco tenía toda la razón. Aunque la demanda la pone Gloria Camila, ¿quién está detrás de Ortega Cano? Y esto es utilizar la justicia como un arma mediática, simplemente. ¿Por qué? Porque lo que hacen, Marina, y yo no estoy criticando a Albert ni mucho menos, que yo a Albert le aprecio muchísimo y él hizo su trabajo espectacular y tuvo un exclusivón. Pero lo que hacen desde el primer momento es, desde el primer momento no sería. Se esperan unos meses, pero yo lo que creo que pasa ahí, en el momento que se lo empiezan a filtrar todo a Albert, es que tienen claro que no se lo han admitido a trámite. Y me cayó la del tigre por yo estar R que R, R que R, reconecto. Si tú a un periodista le estás filtrando absolutamente todos los detalles de un procedimiento penal, es que tú sabes que eso no tiene ningún recorrido en la justicia. En el momento que un periodista te está dando hasta los detalles del informe pericial en YouTube y en un periódico... Muy bueno, muy bueno, por cierto. O sea, muy bien desglosado, me acuerdo. Todo muy tal. Pero sí que es verdad que tú estás dando, o sea, tú estás dando por hecho que el hecho de que Albert conociera, en este caso, tantos detalles, era sinónimo de que eso no iba a llegar a buen puerto. Yo lo vería al revés. O sea, porque además Trebolle, que es una... Cualquiera que le conozca un poco sabe que es una eminencia en lo suyo. O sea, me parece, en este caso, que ha sido muy arriesgado con algo así. Si llega a tener tan claro que esto iba a terminar así, archivado. O sea, te quiero decir... Si tú tienes esperanza o a ti te da buena espina, un tema sobre todo penal, porque cuando es civil, al final, tú lo que estás reclamando, un dinero porque crees que se ha vulnerado algo tuyo que ya estás hecho y no vas a estropear nada por decir nada. Vale un beso, Román. Pero si es un caso penal tan delicado, cualquier abogado, sobre todo abogado con tanto recorrido, sabe de sobra que a los jueces no les gusta para nada y no les hace ninguna gracia que se desgrane en televisión y en los medios cómo está sucediendo en los casos. Eso no les hace ninguna gracia a los jueces. Si tú estás recurriendo... Porque primero dijo que era un juzgado, luego el otro. Luego que había un error... Sí, bueno, se equivocó... A ver, también como somos, se equivocó en el juzgado y se montó la de San Quintín. Madre mía, por un detalle. No, pero no solamente eso. Él decía que sí, que se la iban a admitir, pero que no estaba admitida porque había un error de forma, un no sé qué. Mucha vuelta, Marina. Eso no estaba admitido a trámite. Una querella que tú la pones en junio, julio, en noviembre no está admitida a trámite es que no la van a admitir a trámite. Y eso, al final del tiempo, dos meses, tres, cuatro meses después, el tiempo me ha dado la razón. ¿La querella la han puesto? La querella la pusieron. ¿Se la han admitido a trámite? No. Cuando se lo están dando todos los detalles a un periodista para que salga público, el informe pericial... Hombre, ¿cómo va a llegar a un periodista al informe pericial antes que al juez? Que sí, que sí, que sí. Que sí, que sí. Que ahí sí que es verdad que... Eso es porque saben que no. Vamos a ver. Saben. Es que han hecho lo mismo que hace Rocío Carrasco con los titulares. Lo que ha hecho es poner una querella con la intención de que se haga pública para, de esa manera, desmentir el manuscrito de Rocío Carrasco. Sí, pero da igual porque al final la verdad judicial sale. O sea, te quiero decir, no lo puedes tapar. En lo de hoy, la noticia de hoy no la tapas. O sea, por mucho tiempo... Sí, pero en ese tiempo que sale la noticia de hoy, porque la noticia de hoy lo que te dice es que la han archivado porque hay una parte de forma de ley... Sin recurso. Sin recurso, además. Por eso, por eso. Lo que te está diciendo es... Claro, sin recurso porque no se le han admitido a trámite nunca. Por eso, por eso. Y ha ido recurriendo hasta que le han dicho que no, que no lo abrimos. Yo, por ejemplo, esto de que por lo visto este tipo de querellas no se pueden poner entre hermanos, yo esto no lo sabía. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo también lo he leído ahí y no lo sabía. Yo no soy ningún abogado, ningún jurista ni nada. Pero, ¿Treboye no sabía esto? Ya, pero ¿sabes qué pasa, Javi? Entre hermanos, has dicho. Sí, es hermano. Fíjate tú hoy, la revista Lectura, si leemos, dice, o por lo menos lo he leído en algo pasa TV hoy, la hija que adoptó Rocío Jurado, o sea, tratan así, se refieren así todo el rato. ¿Así? Sí, claro, pues por eso estoy yo un poco a mosca con algunas de las cosas, ¿sabes? Que muy bien la información, pues fenomenal, que haya sido archivada, que no haya sido... Vale, pero creo que hay cosas... Léelo. Claro, claro, es que yo me fijo más... No, lo he leído, pero no he echado cuenta de esos detalles porque me estaba fijando pero entre hermanos de consanguinidad o hermanos, es que ¿qué entendemos por hermanos? ¿Sabes? Que vale que sea adoptada, pero que está claro que se está usando... Yo por hermano entiendo hermano. Vale, bueno. De todas maneras, de la traducción que nos haya hecho lecturas a la realidad todavía también habrá su trecho y doble lectura y tal. Ah, claro, 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 claro. Pero para mí el punto era... Bueno, hay doble lectura, pero sí que es verdad que la realidad judicial es la que es, ¿no? O sea, ahí te quiero decir... A ver, la realidad judicial no te demuestra ni que el documento sea falso ni verdadero. Eso es. No han hecho el trámite del tema. Eso es, eso es. Pero mientras que la archivan el caso, estos cuatro o cinco meses han estado... Cada vez que han... Han estado jugando con esta querellada. Oye, es que hay un documento de Rocio Jurado que dice esto de Ortega Cano. Está querellada porque nosotros consideramos que son falsos. ¿Me entiendes? Sí. Yo te voy a decir una cosa independientemente de lo judicial. Creo que a ti te lo conté en privado porque en público... A mí me llamó una persona X, no vamos a decir... No quiero decir... Bueno, tú sabes. Por boca... Yo entendí que era por boca de Rocio Carrasco dos semanas antes de que saliera públicamente tanto en la fábrica de la tele como en lecturas el contenido de ese manuscrito. Yo no te conté que recibí una llamada de alguien que me contó esto en plan un día tal cual como pasó un día por la mañana Rocio Carrasco tiene este papel porque un día por la mañana Ortega Cano le dijo... Rocio jurado contó me ha dado una hostia o algo así o me ha dado una hostia me lo contó literalmente dos semanas antes de que se hiciera público con el fin de que manipular un poco ya la opinión pública y la opinión sobre Ortega Cano. O sea que ya ya era como boom la estrategia mediática de después de Antonio David o la Ortega Cano. ¿Sabes? O sea ya me entiendes lo que te quiero decir ¿no? Que yo ya veía venir la otra parte pues ha jugado sus cartas ¿cuál ha sido su carta? Evidentemente pone una querella y encargarse de que esa querella tenga el recorrido que tenga la gente sepa que ha querellado porque él considera o sea es la manera de él decirte que el manuscrito es falso oye mira si estoy convencido de que el manuscrito es falso que me he gastado dinero en poner una querella y además hemos contratado un perito que dice esto, esto y esto y esto claro pero el punto mío no es que sea falso ni verdadero el punto mío es desde hace cuatro meses que la querella no estaba admitida a trámite que me cayó la del tigre me cayó la del tigre en el chat hoy lo he puesto el vídeo y los comentarios hoy por la mañana lo primero que he hecho ha sido ponerlo porque me cayó la del tigre porque claro a la gente le hubiera gustado que yo dijera es falso el documento Rosito a la cárcel yo no estoy discutiendo eso yo lo que te estoy diciendo es que no es normal y con todo el respeto y el cariño que le tengo al ver pero vamos no solo como profesional sino que yo he tenido la suerte de conocerlo en persona y es que yo no estoy criticando al ver yo estoy criticando al abogado de Ortega Cano si yo creo que a lo mejor no ha gestionado bien ciertas pero el tío evidentemente es un crack en lo suyo pero bueno él ha jugado sus cartas claro él ha jugado sus cartas él está muy le pasa como los abogados de Jesulín ellos están muy acostumbrados al tema mediático y como se manejan los titulares y como se manejan las revistas y eso entonces él que ha dicho ojo una querella ¿sabes? y ya pase lo que pase hay un informe pericial ahí estoy en el otro también te digo yo las veces que hablé con Treboy el año pasado también yo te lo prometo independientemente del tema legal yo es a un tío que le había afectado o sea yo sé que es un profesional que ya tiene evidentemente su edad y que no está para según qué cosas pero es que además Ortega, Gloria es el abogado familiar pero sobre todo a Ortega que le tiene un cariño brutal yo le había afectado porque a mí me decía dice Marina es que hasta que aquí no pase una desgracia y lo van a conseguir o sea que te quiero decir que ya independientemente de todo esto de los aciertos, errores de la estrategia mediática no mediática lo han pasado realmente mal con el tema de Rocío Carrasco ha habido unos meses que o sea él temía por la salud de Ortega de decir coño cuidadito ¿sabes? o sea no sabían ni cómo actuar ni cómo hacer ni cómo no ni esto que no salga porque pertenece a la memoria de Rocío Jurado y no vamos a permitir que tal Gloria también quería impedir era como un no sé no sé o sea que yo fue todo un caos y al final pues bueno pues mira no sé en fin voy a